Preocupa la salud de Kerem Bursin. El actor tuvo que cancelar sus compromisos por un inesperado diagnóstico. Kerem Bursin se ha convertido en uno de los actores más seguidos a nivel mundial. Recientemente se confirmó que el intérprete estaba por comenzar un nuevo proyecto profesional, una película llamada Mavi Magara. Es poco lo que se conoce del proyecto, sin embargo, se encuentra en el género de romance y drama, y que la actriz Debrin Oskan será su coprotagonista. Hace menos de una semana se desveló que el rodaje de la película estaba previsto para el 28 de marzo en Estambul para luego continuarse en Kass. No obstante, hace poco se conoció que el actor tuvo que cancelar la grabación del film debido a que Kerem Bursin había recibido un inesperado diagnóstico. A través de las redes sociales se confirmó que Kerem Bursin había dado positivo ante el síndrome respiratorio agudo severo que mantuvo en vilo a todo el mundo desde el 2020 al 2021. Tras el diagnóstico las grabaciones de Mavi Magara han sido suspendidas y todavía se desconoce la fecha en las que se retomaría el proyecto. El mayor respaldo de Kerem Bursin Luego de que se confirmara la noticia del estado de salud de Kerem Bursin, los medios de comunicación se comenzaron a llenar de mensajes de aliento para el actor. Pronta recuperación, León, o, lo más importante ahora es que se encuentre bien, primero va la salud. A pesar de la información fue desvelada por uno de sus fandoms verificados, el modelo no se ha pronunciado en ninguna de sus redes sociales. ¿Qué es lo que se ha dicho? Gracias.